Este es un vuelo de Santiago a la isla de Pascua en... Este es un vuelo de Santiago a la isla de Pascua en la aerolínea Latam. Muy bien, entonces ya nos encontramos a punto de tomar un vuelo desde la ciudad de Santiago de Chile a la isla de Pascua, que es definitivamente el vuelo nacional más largo para Chile. Vamos a hacer un vuelo de 5 horas y 20 minutos en un avión grande, un 767, y el vuelo yo creo que está casi lleno. Mírense, muchísima gente, están ordenando por zonas, se están embarcando, perdón, por zonas, ahí está el LAN. La forma de embarcar cambió. Recuerda estar siempre atento a la señalética, muy bien, va cambiando conformemente. Yo soy grupo 3, yo soy grupo 4. Ahora, para ir a ir a Pascua y todo un tema, hay que sacar un permiso especial. No es que simplemente puedes llegar, ir a ir a la isla de Pascua. Si tú vas a alojar a un hotel, el hotel te tiene que mandar una invitación. Si tú vas a ir a la casa de alguien, ese alguien tiene que mandarte una invitación. Con esa invitación, tú vas a llenar un formulario por internet y después, cuando llegues aquí, te van a dar un papelito para presentarlo ahora en ese momento. Hay un... parece que pueden limitar a las personas a ir a la isla de Pascua. Obviamente. Voy a estar 15 días en la casa, detenidas en el pasajero. ¿Cómo se llama esto? Para el vuelo. Este, ya les iré contando cómo es este tema. Algunos lugares en el mundo, por ejemplo, en la India, hay algunas regiones que tú tienes que pedir un permiso especial. En la China también, ya el Tíbet. En la India es en... no sé si se había hecho el mapa, pero la India tiene como una manito así, que es la frontera con China. Y ahí hay varias repúblicas independientes que necesitan un permiso especial para poder visitar. Y parece que la isla de Pascua es algo similar. Pero la diferencia, que acá es gratis, no te cuesta nada. Es gratuito y el permiso, bueno, es online. Es un trámite, simplemente. Un tipo de organización que ellos tienen realmente de la isla. Así que ahora vamos a conocer un poquito más lo que es un vuelo hacia la isla de Pascua. Bueno, muy bien. Entonces ahora están muy bien organizados por zonas. Un avión grande. Y están embarcando como con una hora con anticipación. Entonces todo perfecto. No hay ningún inconveniente. Ya pasé un pequeño control. Bueno, aquí es el tema de chequearte tu pase a abordar. Hay tus aviones de American. Pase a abordar para que te metan en el vuelo. Y también te recoge el papelito ese del PDI que me lo entregó la persona antes. O sea, yo creo que ya llegando ahí le pongo a hacer un control de NASA. Ya está hecho todo el control. Ahí está el avionazo. Todavía está más lejos. Así que vamos para allá. No sé si están dando los pasajeros. Hay de todo. Hay mucho pascuense, pero también extranjeros, ¿no? O sea, turistas, gente que viene a conocer la isla por su atractivo. El aeropuerto donde vamos a ir es el aeropuerto más lejano del planeta. Más distante de algún otro aeropuerto del todo. Hizo un aeropuerto, si no me equivoco, hecho por la NASA, donde el Columbia podía aterrizar. Ahí, ¿no? Tengo entendido. Ahora son datos. Si el vino no lo sé, si él se acierta. Estoy moviendo la cámara. Ahí está el avión, la TAM. La puerta es 19. Es una puerta totalmente lejana del resto. Una puerta lejana del resto. Y ahora vamos a entrar con ahí un poquito de cola. como siempre ocurre en este tipo de situaciones. Banco de Chile, en los costados. Ahí está. Y en la puerta. Estamos bien separados de afuera, el enorme 767. Ahí estamos entrando. Y aquí, bueno, con la parte ejecutiva. Ahí está. Ahora, ¿ese avión? Yo no la conozco. Ajá, yo no la conozco. 35 L.M. Estamos recién embarcando. Es un avión grande. Es un vuelo largo. Es un vuelo de 5 horas 20. Para un vuelo. Yo no sé si está lleno. Creo que no, no lo sé. El vuelo me salió muy económico. 380 dólares americanos. Lo cual para un vuelo de 5 horas 20 me parece bastante económico. Yo sigo avanzando. Y por supuesto, un avión económico me toca al final a la cola. No, no sé. Bueno, es un avión nuevo. No es un avión antiguo. Yo no sé por qué. Me da la sensación que va a ser esos 767 unos que parece que en algún momento... Decían los chinos. Recuerden que yo trabajé en Lang en algún momento. Decían los aviones chinos porque habían servido, habían funcionado para una aérea china. Entonces, algunas de las carritos, algunas de las cosas tenían como el tema chino. Ahí está. Aquí va a ver usted cuando lo veamos. Durante 5 horas el océano completo. No se va a ver nada. Ahí está. Mira, está la distancia. Sudamérica, Isla de Paz, Juan. Muy chévere. Así que vamos a buscar un... ¡Suscríbete al canal! 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 que habrá otro servicio también, es un omelette, te dan dos opciones tú puedes escoger entre sándwich, té, jamón y queso o omelette con champiñones acá hay unas uvas un té y un jugo de naranja por el azul, mira que chévere ese bebé el azul sigamos a probar todo terminado, todo continuado el desayuno, en realidad vino un poquito ya me parece que como que han reducido las porciones me da la sensación, ya no hay ni galletita, no hay ni queso, ni mantequilla ni pancito, ni nada, simplemente el plato es fondo, vamos a decirlo así que puede ser un, por lo general es un omelette con champiñones o sándwich y bueno, y los líquidos siempre por supuesto jugo, té o café seguro que dentro de un rato te va a pasar bien más veo una niña que está por ahí que está como que repasando el tema líquido y va a volver a servirnos un poco más seguro de refil yo estoy viendo el joker pero no me está gustando mucho más o menos, nada más hay un par de películas peruanas también que probablemente las vean aunque yo estoy bien cansado, creo que voy a dormir intentar dormir la mayor cantidad bueno, yo ahora estoy en el parque que es todo el lugar que visito cuando vengo a los aviones todo visitamos yo hago videos adentro de los rayos me tuvieron que cambiar de asiento porque la señora que estaba al costado mío una entre medio, vomitó primera vez que estoy en un avión y que alguien vomitaba ¿cómo le había pasado? o sea, que es algo que dicen que es común pero yo no puedo usar porque me recuerdo porque ya me recuerden porque me aportan porque había visto un avión hace mucho tiempo o más muchísimo tiempo que no vean que vomitaba que ruido, lo dice bueno, entonces era bien que tenía que usar el resto del baño bastante grande de este avión he hecho este paso, yo me he equivocado porque yo no me he dicho que es 767, no es 787 así que continuamos en este vuelo a la isla de Pascua muy bien, entonces ahora les voy a mostrar un poquito es un vuelo largo, vuelo de 5 horas entonces se pueden tomar más se pueden hacer más tomas perdón en el vuelo del Pataque yo me han cambiado de la sisa en ese asiento ahora me han cambiado a un asiento más adelante es un avión muy grande entonces me ha llevado más baños bien, entonces ahora ya estamos a punto de llegar señoras y señores, aterrizaremos en unos instantes para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros deben... a punto de llegar es más, ya puedo ver en el horizonte que es por ahí pero como lamentablemente me cambiaron de asiento ya no puedo tener acceso a la ventana no sé si se ve contra las ventanas pero en las que están azules y otras transparentes es porque ahora hay un sistema nuevo de que uno puede oscurecer la ventana en lugar de cerrarla ¿no? se va a tratar de enfocarme a la ventana no se ve mucho entonces ya me encuentro terminando este vuelo mira, para que se vea un avión tan grande es tan grande y tan nuevo, porque es un avión nuevo yo en un momento dije que era 767 pero nada que ver, es 787 y ahora vamos saliendo gracias y por supuesto, como corresponde no es un aeropuerto que tiene manga sino que es un aeropuerto que vamos a salir caminando así o así vamos a ver estamos afuera miren ustedes el avionazo el clima está buenísimo no hace ni calor, ni frío este... hay sol dijeron que iba a haber un poco que iba a haber lluvia que había un porcentaje de lluvia pero no, para nada ya puedes ver a la gente con sus tatuajes las personas locales que es una costumbre muy común y ahora voy a tomarles ahorita mira, que inclusive desde acá ya se puede ver el mar vamos a una isla chiquititita ahí está el gigante avión de Lang y ahí está la preciosísima isla de Pascua que espero tratar de recorrer todo lo más que pueda espero que ustedes puedan conocer más de este exótico y totalmente lejano y diferente lugar del mundo como les digo en todos los videos nos vemos en un siguiente video adiós Música 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 Música